¿Sabías que en la Mueblería Jerusalén de Iri Castro no necesitas crédito para tener muebles nuevos? Con el programa Muebla a tu Casa 2016, es fácil, calificas en 5 minutos, sin chequear tu crédito. Si tienes cuenta de cheques, ya está. Te puedes llevar un televisor pantalla plana, un set de matriz, colchones tamaño queen, y un juego de comedor, los 3 desde 35 dólares semanales. Solo en la Mueblería Jerusalén de Iri Castro, participante exclusivo del programa de muebles 2016.